Digitalización de actividades y evaluación. Herramientas para la gestión de tareas y actividades. Actividades digitales para el aprendizaje. En las acciones formativas mediadas por la tecnología, las actividades se presentan como una de las piedras angulares en la formación. A través de las actividades, el docente puede crear un ambiente de aprendizaje activo, no únicamente memorístico, en los que se consigna un aprendizaje significativo a través del análisis, la reflexión y la colaboración entre todos los participantes en el curso, potenciando la formación de comunidades de aprendizaje. Cabero y Román, en el año 2006, definen a las actividades como Aquellas propuestas de trabajo dirigidas a los estudiantes que le ayudan a comprender, analizar, sintetizar y valorar los contenidos propuestos en los diferentes materiales y convertir la información librada en bruto en un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes relativas a la materia trabajada. La selección de las actividades es una de las tareas más importantes para el diseñador instruccional, reflexionando en relación a la función de las mismas en el proceso de aprendizaje y a los criterios a atender. ¿Qué actividades son más significativas para el estudiante? ¿Cuáles son las actividades más usuales o importantes en el campo científico o temático del curso? ¿A través de qué actividades podemos desarrollar diferentes tipos de capacidades en los estudiantes? ¿Qué actividades se adecúan mejor a las características de los estudiantes? ¿Cuáles son las actividades más motivadoras para los estudiantes? Las actividades formativas pueden tener diversas funciones en el proceso de aprendizaje, dependiendo de los objetivos de la función formativa. Estos mismos autores, Cabero y Román, distinguen diversos tipos de funciones. La clarificación de los contenidos presentados, la transferencia de la información a contextos y escenarios diferentes en los cuales fueron presentados, la profundización en la materia, la adquisición de vocabulario específico en la socialización, en la aplicación de los contenidos a su asignatura o a su actividad profesional. Principios a considerar en el diseño de las actividades de aprendizaje. En el diseño de actividades de una asignatura digital, no pueden aplicarse exactamente los principios que rigen el diseño de actividades para un curso presencial. También, dado que las condiciones y medios de las dos modalidades formativas son diferentes, aunque pueden servir como base para la reflexión y adaptación. En esta línea, Palo T. Pratt, a partir de los principios establecidos por la American Association for Higher Education para lograr una formación de calidad, proponen una serie de recomendaciones que se derivan de los mismos al diseñar un curso online. Un principio, por ejemplo, que se observa en esta tabla de la Asociación Americana de Educación Superior es, la buena práctica fomenta el contacto entre los estudiantes y los docentes. Esto, al diseñar un curso online, el instructor debe ofrecer guías claras para la interacción con los estudiantes. Al principio, de la buena práctica anima la cooperación entre estudiantes. Esto, pues tiene una equivalencia en los cursos online, que una discusión bien diseñada facilita significativamente la cooperación entre los estudiantes. De igual manera, la buena práctica facilita un aprendizaje activo, el estudiante debe presentar proyectos en el curso. La buena práctica da un feedback rápido. En un curso online, el instructor necesita ofrecer dos tipos de feedback, información y de acuse, de haber recibido la información. En cuanto a la buena práctica, da énfasis al tiempo en la tarea. En los cursos online, necesitan una fecha tope. En cuanto a la buena práctica, comunica altas expectativas. En los cursos online, provocar tareas, ejemplos de casos y alabanzas, comunicando la calidad de los trabajos. En cuanto al principio, de las buenas prácticas respetan los diversos talentos y caminos de aprendizaje. En los cursos online, debemos permitir a los estudiantes que elijan los tópicos de los proyectos, permitiendo que emerjan diferentes puntos de vista. Una reflexión sobre el tema, podría llevarnos a plantear otros principios y lecciones que nos permitieran analizar la adecuación de las actividades diseñadas en una acción formativa. Tipos de actividades de aprendizaje. Los tipos de actividades que podemos implementar en cursos online pueden ser muy variados y dependerán fundamentalmente de las posibilidades que nos ofrezca la propia plataforma virtual, de los conocimientos pedagógicos y didácticos, y de la imaginación y creatividad del diseñador instruccional. Cabero y Gisbert, en el 2002, nos presentan los tipos de actividades más utilizados en la formación online, como proyectos de trabajo, visitas a sitios web, análisis y reflexión de la información presentada, la realización de ejemplos presentados, el análisis de imágenes, los estudios de caso, la resolución de problemas, la lectura de documentos, la casa del tesoro, los webquiz, sistemas wikis para la enseñanza, entre muchas otras variedades de actividades de aprendizaje que podemos diseñar. Las actividades del LMS Moodle. En las acciones formativas a través de entornos virtuales de aprendizaje, o plataformas virtuales, o sistemas para la gestión del aprendizaje, denominadas LMS, y entre ellas destacamos a Moodle, no solamente por ser el LMS más utilizado en el mundo, sino porque una de sus mayores fortalezas es justamente la diversidad y las riquezas de las actividades de aprendizaje que disponen, encontramos pues que estos tipos de plataformas virtuales nos ofrecen un medio que es online, que es digital, y es un factor decisivo a la hora de establecer los procesos de aprendizaje, condicionando las actividades que se pueden llevar a cabo en un mismo. Moodle dispone de algunas herramientas orientadas a posibilitar el aprendizaje desde el constructivismo social. Las actividades de un LMS deben cubrir diferentes funciones en la acción formativa. En esta imagen podemos visualizar los tres tipos de actividades que cuenta en Moodle. Las actividades de aprendizaje, como las tareas, lección, base de datos, consulta, wiki, blog, talleres, closarios, foros, entre otros, cuando las actividades pues se orientan principalmente hacia la construcción de conocimiento, ajustándose a diferentes modalidades, ya sea de tipo individual, grupal o colaborativo. Están también las actividades para la evaluación, como la lección, consulta, encuesta, taller, cuestionario, donde las tareas permiten la evaluación del estudiante y facilitan instrumentos para el conocimiento del mismo. También encontramos las actividades de comunicación, en el que se engloban las actividades que la plataforma utiliza para facilitar la comunicación entre los participantes, tanto a nivel síncrono como asíncrono. Una actividad es un nombre general para un grupo de características en un curso Moodle. Usualmente una actividad pues es algo que un estudiante hará, que interactúa con otros estudiantes o con el docente. Entonces, en la terminología de Moodle, una actividad engloba estos tres tipos de actividades, comunicación, evaluación y aprendizaje. La actividad tarea. La actividad de tarea de Moodle proporciona un espacio en el que los estudiantes pueden enviar sus trabajos en diversos formatos para que los docentes los califiquen y proporcionen retroalimentación. Acá viene, por ejemplo, el rol del docente de poder elaborar las consignas donde, por ejemplo, se deba precisar los criterios de evaluación, el formato en el cual el docente prefiera que se le envíe por el aula virtual. Esto ahorra papel y es mucho más eficiente que el email o estar enviando trabajos por el WhatsApp, por ejemplo. También puede usarse para recordar a los estudiantes sobre tareas prácticas o de la vida real que ellos necesitan completar fuera de línea, como por ejemplo actividades artísticas y que no requieren de contenidos digitales. Los envíos de los estudiantes están juntos en una pantalla en su asignatura. Se les puede pedir que envíen uno o varios archivos o que escriban ensayos de texto. No necesariamente el envío de un archivo externo. Incluso pueden escribir directamente dentro de esta actividad. Es posible que envíen un trabajo en equipo las tareas. Las tareas tienen distintas herramientas de configuración que iremos viendo. Podemos configurar fechas de inicio, fechas de finalización, fechas de revisión, entre otras características. Los estudiantes pueden escribir directamente en la misma plataforma. Pueden subir archivos, pueden añadir inclusive elementos multimedia. Las opciones están en la sección denominada tipos de envío. Si no es visible una opción particular, se le debe pedir al administrador de nuestra institución que revise las configuraciones según nuestras necesidades. En este caso, visualizamos una pantalla donde hay un trabajo enviado por un estudiante donde el profesor puede incluso visualizar el envío sin necesidad de descargar en la parte superior una barra de elementos gráficos para que pueda hacer las anotaciones, las marcaciones correspondientes en el trabajo y más a la derecha una rúbrica automatizada y digital que acompaña como instrumento al envío de esta actividad. Actividad foro. Esta actividad tal vez sea la más importante. Es a través de los foros donde se da la mayor parte de los debates y discusión de los temas del curso. Se dice que esta actividad es asincrónica ya que los participantes no tienen que acceder al mismo tiempo que sus compañeros y su docente. Los foros pueden estructurarse de diversas maneras y cada mensaje puede ser evaluado inclusive por sus compañeros. Los mensajes también pueden ser y pueden verse de distintas formas. Incluir mensajes adjuntos e imágenes incrustadas, por ejemplo. Al suscribirse a un foro los participantes recibirán copias de cada mensaje en su buzón personal de correo electrónico. El profesor puede forzar la suscripción a todos los integrantes del curso si así lo desea. Los foros presentan dos categorías. Foro general que se encuentra al inicio de toda sección o habla virtual y el foro de aprendizaje que son foros de alguna sección específica del curso y que permite calificar. Como maestro cuando tú decides utilizar un foro de discusión como una actividad en un ambiente digital es importante estar consciente del tiempo que será necesario tomar para completar la actividad exitosamente. Si tu objetivo es fomentar una discusión el foro solo funcionará así. Los participantes sienten que hay una necesidad o razón para participar y ellos obtendrán algo de esa experiencia. Incentivos para aprender obtener soporte etc. Deben ser investigados y alentados anticipadamente para declarar de manera clara el propósito del foro a los estudiantes. Para cualquiera que considere ofrecer calificaciones o marcas por participar es aconsejable que piense muy cuidadosamente sobre la diferencia entre cantidad y calidad de las discusiones en los foros. Un sentido de comunidad y propósito puede ser promovido entre los participantes. Este sentido de comunidad debe ser fomentado a través de la iniciativa y bajo la supervisión de un tutor o maestro o principalmente a los estudiantes participantes de los cuales dependen las intenciones de la actividad. Actividad cuestionario El cuestionario de Moodle permite a los docentes el crear una gran variedad de preguntas para obtener retroalimentación de los estudiantes por ejemplo en una asignatura o en actividades. También ofrece una serie de herramientas para personalizar su configuración el incorporar navegadores seguros el que pueda gestionar bancos de preguntas aleatorizar preguntas gestionar las retroalimentaciones y en qué momento desea que éstas aparezcan o no etc. Entre los tipos de preguntas más relevantes encontramos a las casillas de verificación a la caja de fecha a la caja de ensayo que es un editor html las opciones desplegables las numéricas las de escala las cajas de texto los radio buttons o botones seleccionables opción sí o no preguntas de tipo objetiva de tipo ensayo entre otras actividad taller esta es una actividad de evaluación entre pares con muchas opciones los estudiantes envían sus trabajos vía una herramienta de textos en línea o adjuntos hay dos calificaciones para cada estudiante la de sus propias tareas y la de sus evaluaciones de las tareas de otros estudiantes el taller es similar al módulo de tarea y amplía su funcionalidad de diversas maneras sin embargo es recomendable que tanto docentes como estudiantes tengan al menos algo de experiencia primero con la actividad de tarea antes de implementar la actividad de taller tal como en el módulo de tarea los participantes de la asignatura envían sus tareas a lo largo de la actividad del taller cada participante envía sus propios trabajos que pueden incluir un texto o archivo adjunto por lo tanto el envío del taller reúne tantos envíos del tipo de texto en línea o archivos adjuntos de modo similar que en las tareas el equipo de trabajo está fuera del alcance del módulo de taller los envíos se valoran acorde a una forma estructurada de evaluación definida por el docente el taller admite diversas formas y tipos de evaluaciones todos permiten una evaluación multifactorial de criterios en comparación con la tarea en que solo se otorga una única valoración a cada envío el taller admite el proceso de coevaluación entre pares a los participantes del curso se les puede solicitar que evalúen seleccionando un conjunto de envíos de sus compañeros el módulo coordina la recolección y distribución de estas evaluaciones los participantes consideran y reciben así dos calificaciones por cada actividad de taller la de sus envíos y la de sus evaluaciones que valora el nivel con que evaluaron a sus compañeros la actividad de taller crea dos rubros de calificación en el libro de calificación en la plataforma y se puede allí reunir y complementar como se precise el proceso de evaluación entre pares y la comprensión de las estructuras de evaluación pueden practicarse previamente en lo que se denomina ejemplos de envío estos ejemplos los procura en este caso el docente antes de poder aplicar con los estudiantes para evitar algún tipo de confusión o error la actividad glosario permite a los estudiantes crear y mantener una lista de definiciones de forma similar a un diccionario el glosario puede emplearse en varias formas se pueden buscar y ojear las entradas en diferentes formatos un glosario puede ser una actividad colaborativa o está restringida las entradas hechas por el docente las entradas pueden ponerse en categorías la característica de enlace automático resaltará cualquier palabra dentro de un curso que esté localizado en el glosario por ejemplo si he definido en el glosario la palabra aditamento entonces yo puedo que en la asignatura en el momento que utilice la palabra aditamento automáticamente va a vincular a su significado en caso yo deseo saber qué significa los glosarios en Moodle tienen o pueden ser de dos tipos el principal que es un glosario en el que se pueden importar entradas de glosarios secundarios solo puede haber un glosario principal en cada curso y los de tipo secundario cuando se requiere un único glosario o varios glosarios específicos por ejemplo en el caso que queramos tener un glosario en cada tema otro aspecto importante al momento de configurar un glosario en Moodle es el formato de visualización de entrada Moodle tiene una serie de opciones de visualización por ejemplo completo con autor es un formato semejante al de los foros que muestra la información del autor de cada entrada hay otra que es sin hacer referencia al autor otra que es de tipo enciclopedia semejante a completo con autor pero en el que las imágenes adjuntas se muestran en línea hay otro tipo de formato que se llama FEQ o preguntas y respuestas frecuentes o FAQ en español es útil para presentar listas de preguntas frecuentemente respondidas automáticamente añade la palabra pregunta y respuesta en el concepto y la definición respectivamente tenemos también las listas de entradas presenta las entradas una después de la otra sin otra separación que los íconos de separación también tenemos los de simple estilo diccionario luce como un diccionario convencional con las entradas separadas no se muestra ningún autor y los archivos adjuntos aparecen como enlaces otra actividad muy interesante se llaman base de datos que permite al docente y a los estudiantes mostrar y buscar un banco de entradas de registros acerca de cualquier tópico conseguible el formato y la estructura de estas entradas pueden ser casi limitadas incluyendo imágenes archivos urls números y textos entre otras cosas en este caso por ejemplo vemos entradas de tipo de imagen y una url algunos aspectos a considerar en su configuración por ejemplo se requiere aprobación es una configuración donde si se configura así cada entrada solamente será visible para todos una vez que el docente la haya revisado y aprobado otra se llama permitir comentarios en entrada que si establecemos en sí los usuarios podrán comentar las entradas de la base de datos también entradas requeridas para visualización aquí pues podemos seleccionar la cantidad de entradas que el estudiante debe agregar antes de que se permita que sea vista por otros una wiki es una colección de documentos web escritos en forma colaborativa básicamente una página de wiki es una página web que en la que todos los estudiantes de una clase o grupos de estudiantes de una clase pueden crear juntos directo desde el navegador de internet sin que necesitan saber html un wiki empieza con una portada cada autor puede añadir otras páginas al wiki simplemente creando un enlace hacia una página nueva que todavía no existe los wikis obtuvieron su nombre del término hawaiano wiki wiki que significa muy rápido un wiki es de hecho un método rápido para crear contenido como grupo es un formato tremendamente popular en la web para crear documentos como medios de verificación o de demostración del desarrollo de trabajos académicos usualmente no existe un editor central del wiki no hay una sola persona que tenga el control final en su lugar la comunidad edita y desarrolla su propio contenido emergen entonces misiones de consenso del trabajo de muchas personas sobre un documento en moodle los wikis pueden ser una herramienta valiosa para el trabajo colaborativo la clase entera puede editar junto a un documento creando un producto de la clase o cada estudiante puede tener su propio wiki y trabajar en él con el docente y sus compañeros otra actividad muy interesante se denomina lección y presenta una serie de páginas web al estudiante a quien generalmente se le pregunta que elija una opción entre varias al final del contenido la opción que elija lo llevará a una página específica de la lección en su forma más simple el estudiante puede elegir el botón de continuar al final de la página lo que lo manda la siguiente página de la lección hay dos tipos de páginas básicas en una lección las de pregunta y las de contenido también hay páginas de navegación avanzada que pueden cubrir necesidades didácticas más específicas el módulo de lección fue diseñado para adaptarse y crear una lección autodirigida acorde a las elecciones del estudiante la principal diferencia entre una lección y otros módulos de actividad disponibles en Moodle reciben su capacidad de adaptación con esta herramienta cada elección del estudiante puede mostrar un comentario o respuesta del docente diferente y dirigir al estudiante hacia una página diferente en la lección de esta forma planeando cuidadosamente el diseño el módulo lección puede personalizar la presentación del contenido y las preguntas para cada estudiante sin más requerimiento de acción docente en esta gráfica vemos pues las secuencias de cómo podría tener un ejemplo de una lección donde muestro contenidos lanzo preguntas si esta pregunta por ejemplo está mal respondida puedo hacer que regrese y si responde bien puedo configurar a que pase a la siguiente lección un tipo de actividad es el chat que permite establecer comunicaciones entre los participantes del aula virtual en tiempo real esta es una forma más ágil que los foros para entablar conversaciones con otros participantes del aula virtual pues al ser sincrónica permite el envío y recepción de mensajes entre los participantes con inmediatez también tiene la ventaja de que se puedan guardar y grabar los mensajes para aquel estudiante que no pudo conectarse en la hora y fecha establecida el chat en Moodle es una página en la que todos los integrantes del aula virtual o por grupos de estudiantes participan de la conversación basta con ingresar a la sala de chat para ver a los participantes que están conectados y poder enviarles mensajes aunque en la web existen servicios de chat que permiten trabajar salas de discusión en grupos o salas individuales la plataforma Moodle ofrece el servicio de chat en forma grupal pues se considera que el aporte de todos los estudiantes matriculados en el mismo chat contribuye a la construcción colectiva del conocimiento ejemplo de aplicación te animamos a implementar una actividad de aprendizaje en un LMS Moodle y luego a describir las oportunidades de uso en tu práctica docente la evaluación del aprendido de las herramientas de actividades de aprendizaje digital presentadas ¿cuál de ellas te parece más importante? porque a través de las actividades el profesor puede crear un ambiente de aprendizaje activo no únicamente memorístico en los que se consigna un aprendizaje significativo a través del análisis la reflexión y la colaboración entre todos los participantes en el curso potenciando la formación de comunidades de aprendizaje en el LMS Moodle reconocido por la variedad y riqueza de sus actividades estas se clasifican en tres tipos actividades de comunicación actividades de aprendizaje y actividades de evaluación finalmente se presentan las características de las actividades más importantes del LMS Moodle como tarea foro chat wiki losario lección taller entre otras las actividades de aprendizaje de aprendizaje de aprendizaje de aprendizaje de aprendizaje